Lo que pasa es que estábamos hasta esta mañana, anoche tuvimos una cena en el distrito de Bowen y esta mañana, luego de una ronda de medios también en General Vear, vinimos hasta acá, por eso un poquito más tarde pero obviamente con los sanrafalinos, como sanrafalina que soy, en este día tan importante, tan especial. ¿Cómo? A ver, me parece, ahora sí, ahí está. Bueno, decíamos, el domingo se juega en una parada importante, Jimena, ¿no? El domingo, bueno, estamos en las últimas campañas, a horas de que empiece la veda, este domingo son las generales nacionales, la última, salvo Balotage, de las fechas de este agitado calendario de elecciones que hemos tenido en este 2019, que hemos transcurrido y que hemos atravesado como un equipo realmente, tanto las departamentales como las provinciales y ahora los intendentes y el gobernador electo también y el vicegobernador acompañándonos, a Alfredo, a Omar y a mí en esta campaña en la que realmente es un momento importante y bisagra, como decías vos, donde se decide y a eso hemos estado llamando a los mendocinos a reflexionar y analizar sobre la decisión de la Argentina que queremos, sobre el modelo de país que queremos y sobre cómo queremos estar parados los mendocinos en la construcción de una Argentina desarrollista y progresista. Bueno, ¿pensás que está el Frente Cambiemos a nivel nacional para llegar al Balotage? Juntos por el cambio, que es el Frente Nacional. Cambia Mendoza en Mendoza, junto por el cambio a nivel nacional. Claro, claro. Está para, yo creo que es posible, hay posibilidades de llegar a alcanzar un Balotage, sobre todo porque este análisis, esta reflexión de la que te hablaba y que viene también incrementándose desde el 11 de agosto a la fecha, ha también llamado a muchos argentinos a pensar en esto, a pensar si más allá de las circunstancias económicas que no son de hace cuatro años, que son mucho más antiguas y que datan de una patología que tiene nuestra economía argentina, que no se soluciona tampoco en cuatro años. Y bien es cierto que nos apremia, nos aqueja, nos ajusta, que tenemos una pobreza sostenida durante más de 30 años que no la podemos cerrar. Pero sí con la convicción de que cualquier planificación y cualquier política y herramientas para sanear la economía tiene que darse en el marco de una república democrática donde se preserve las instituciones, donde se preserve la seguridad jurídica, porque si no, no hay construcción posible. Entonces, creo que son muchos, muchos los argentinos que no son ruidosos, que no son revoltosos, que son los realmente trabajadores que apoyan y comparten este modelo de país fundado y estructurado sobre bases de esfuerzo y de trabajo. Ahora, cambiemos o juntos por el cambio, dice que el modelo anterior ya fue probado, que ha fracasado y del otro lado, desde el kirchnerismo, sostienen lo mismo, en definitiva. Ustedes quizás apuntando un poco más hacia la corrupción kirchnerista, ellos que este modelo ha fracasado, en vivo estamos acá, le decimos a la gente, en Día del Radio TV, pero bueno, digo, ¿con qué postura se tiene que quedar la gente? Sí, eso que decís vos, ese contraargumento existe, pero yo creo que la gente es consciente. Los ciudadanos no son ilusos, los ciudadanos no son ingenuos y son adultos, sobre todo. Entonces, entienden que 12 años de políticas que no construyeron, sino que muy por el contrario, menoscabaron el institucionalismo y que tuvieron una bonanza económica que no se aprovechó en su momento, contra 4 años de un gobierno que obviamente aceptamos y compartimos que puede haber tenido sus errores, sin perjuicio de eso, son errores corregibles. Hay valores que no se resignan y hay errores que no son errores, son delitos de los que no se vuelven. Bueno, ¿están confiados en algún sentido para el domingo? Estamos confiados en que defendemos la convicción que tenemos de esta construcción de país. Estamos confiados de que Alfredo Cornejo tiene un liderazgo que ha sido avalado por los mendocinos el 29, a través de la posibilidad de la continuidad de un equipo de gestión en Rodolfo Suárez también. Y estamos confiados de que los mendocinos van a apostar justamente a posicionar esta Argentina, a la mendocina, a través de una lista de diputados nacionales que realmente no vamos a pasar desaperseguidos, sino que vamos a conformar un equipo para construir esta Argentina y, como te decía, en el marco de un gobierno que apelamos a que sea un gobierno de reelección de Mauricio Macri para conservar este institucionalismo sin el cual no se puede crecer.